La tormenta Dolores que pasó por el estado ha dejado algunos estragos en algunos municipios. Salimos en Morelia a preguntar a las personas si tuvieron alguna situación complicada debido a esta tormenta. Vamos a verlo. No, gracias a Dios, no vivo en Misión del Valle y nada de esto ocurrió. ¿Y alrededor alguna colina que haya sabido de los estragos de esto? No. Pues ya es que allá por donde está la Fidel arriba, ahí siempre se inunda porque baja toda el agua de arriba, pero yo a donde vivo, pues no, nos toca una zona media alta, entonces ahí no nos afectó más que, pues siempre es acá abajo donde llega el agua. ¿Qué viste ahí? ¿La gente estaba así? ¿Se metió a las casas o no llegó a tanto? No, no llegó a tanto, pero sí, por ejemplo, ahí cuando pasas tú en la noche, necesitas irte despacito porque si no, pues no pasas con el carro, está muy, incluso arreglaron, pero no quedó, quedó igual, ahí donde está el Sirenas, ahí mero, es donde pasa. ¿Pero esos agujeros están llenos de baches o es porque está allá abajo en las dos cosas? No, las dos cosas, ya ahora ya empezó otra vez, ya hay muchos baches por donde quiera, ahorita con la temporada de agua. ¿Usted por dónde vive? No, acá en la salida Salamanca. ¿Y por allá no pasó nada? No, allá no llueve nada. ¿No se llenó nada en los baches? No, allá ni ha llovido, una lloviznita nomás. No, ninguna. ¿Por qué eso no vive usted? En Shangari. ¿Y alrededor supo de algún lugar que se había puesto feo para...? No, ninguna. Ah, no, baches siempre ha habido, pues se hicieron más grandes nada más, en los estacionamientos se hicieron más grandes los baches. No, desafortunadamente tengo la suerte de vivir aquí en el centro histórico y no nos tocó en esta ocasión. Lamenta uno que las tragedias les ocurran a nuestros semejantes, pero pues la naturaleza es así. Afortunadamente no me tocó. Como hemos visto en este breve sondeo que hemos hecho a la ciudadanía, la gente dice que sí se preocupó por la lluvia, por la situación de la tormenta, sin embargo no llegó a estragos mayores, algunas inundaciones breves, quizá algunos baches que se hicieron más por la lluvia. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información del Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.